Lo escuchaba recién al Padre Pepe mencionar a todos los curas villeros que pasaron por acá, que les gustaría que el Papa estuviera acá, y yo les digo una cosa, y el Padre Mujica, y yo les digo, todos ellos hoy están acá junto a Dios, porque esto es un milagro. Pero lo importante de este milagro, que es un milagro que hemos hecho nosotros, que hemos hecho los seres humanos, pensando en el prójimo, pensando en el otro. La verdad que recién me miraba en el video donde había anunciado oportunamente, no sé en qué acto, en qué inauguración, que iba a ser las tantas de miles de mis inauguraciones, que esto iba a ser la subsede, bueno, me rectifico, va a ser la sede de la Secretaría de Cultura aquí. Lo de hoy es milagroso porque es la primera vez que el Estado llega con esta presencia tan activa a un lugar como es la Villa Barracas, la villa más importante demográficamente de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, y que el cura Pepe, que es medio un ídolo de todos ustedes, diga, sí, medio un ídolo de rock, usted ya es Pepe, sí, sí, diga que, ¿sabés qué? Que diga y que llegue al lugar, que no se puede creer, él que es un cura, que tendría que creer todo, la verdad que me llena de orgullo, me llena de orgullo, porque hemos logrado sorprender, asombrar y hacer creer a un cura en la política, porque ¿sabés qué, Pepe? Esto lo hizo la política, la política en serio, la política con mayúsculas, no la política de partidos ni de grupos, la política nacional, la política de un país de un país que se sueña próspero, que se sueña independiente, que se sueña soberano, que se sueña igualitario. Cuando recorría recién el anfiteatro con capacidad para 200 personas, cuando recorría el taller de música, el taller de teatro, el taller de fotografía, y veía a los jóvenes haciendo cosas vinculadas con la cultura, haciendo cosas, no haciendo huevo. Eso me parece lo más grande, lo más grande. ¿Será que a mí nunca me gustó hacer huevo y toda la vida me la pasé haciendo cosas? El nuestro era un gobierno sin beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un término muy leguleyo, muy de abogados, sin beneficio de inventario. Yo lo voy a explicar para los que no saben. Cuando se hace una sucesión, cuando hay una sucesión, uno puede aceptar la sucesión con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Si la acepta con beneficio de inventario, quiere decir que se queda con aquellas cosas que quiere quedarse de la sucesión, con las que le gustan, con las que le conviene, con las que más valen. En cambio, cuando uno acepta la sucesión sin beneficio de inventario, tiene que bancar todo lo que viene. No puede hacerse el gil mirar para otro lado y decir esto, bueno, esto lo hizo otro o esto es culpa de otro. Por eso digo que este es un gobierno sin beneficio de inventario. Nos hacemos cargo de todo, de lo que nos corresponde y de lo que no nos corresponde también. De lo que hicieron otros y de lo que hicimos nosotros. Porque eso es también ser un gobierno que se hace cargo de la historia, de la gente, de lo que pasa y del prójimo. Nos hacemos cargo de la Argentina sin beneficio de inventario. Y lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos mucha voluntad, mucha fe en Dios, pero por sobre todas cosas mucha fe en el pueblo, que es Dios también. Dios está en el pueblo y es el pueblo. Gracias a todos y felicitaciones, Villa 21 de Barracas, por este magnífico centro cultural. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias.